te has puesto a pensar por qué muchas empresas ofrecen promociones como el de dos por uno o por qué en el área de cajas de cualquier centro comercial hay productos en la actualidad muchas de las empresas están orientadas a buscar con urgencia la satisfacción de los clientes logrando así a través de una serie de metas cumplir con su objetivo del programa de ventas en este vídeo hablaremos de lo que es el trade marketing quédate ver el vídeo para que entiendas su significado qué es el trade marketing esta es una estrategia de marketing que se centra más que nada en el posicionamiento de manera estratégica de la mercancía o productos en los diferentes puntos de venta uno de los elementos clave es la mejora de la eficiencia del canal de distribución del que afecta tanto a los fabricantes como distribuidores pero ésta ha sido impulsada por la tendencia hacia la concentración de la distribución moderna en la que se manifiesta el incremento de los grandes grupos de distribuidores bajo los formatos de dominantes de supermercados e hipermercados en la disminución de establecimientos independientes la necesidad de dar una respuesta más eficiente al consumidor al que no sólo hay que fidelizar sino también entusiasmado el declive relativo de las marcas del proveedor debido al crecimiento de las marcas de distribuidores y la creación de funciones de marketing y merchandising que permite una relación más positiva con los fabricantes el trade marketing ha venido evolucionando a lo largo de los años en los cuales podemos hacer énfasis en tres etapas la primera sería el trade marketing inicial que inicia en el año 1970 y va hasta el año 1991 donde la iniciativa era la del fabricante y éste ejercía como líder del canal en las actividades de marketing la segunda etapa corresponde al trade marketing interactivo desde 1992 hasta 1999 en la que los cambios generados por un consumidor más exigente obligaron a que la participación del distribuidor sea más activa por último la tercera etapa llamada trade marketing estratégico de que ésta constituye una vía directa para alcanzar la eficacia del canal y para diferenciarse tanto de la gama del distribuidor como la del fabricante funciones y responsabilidades es el responsable del departamento su funcionalidad primordial es implantar la estrategia de trade marketing de marcas y productos para cada uno de los canales de la cadena de distribución sus funcionalidades va más allá de lo comercial debido a que adopta un enfoque de administración general en cuanto a la logística sistema de información marketing y ventas su equipo de colaboradores suele estar compuesto por el category management el responsable de merchandising responsable de promociones el perfil de un trade marketing management se puede construir en base a cuatro dimensiones principales la primera en la capacidad de liderazgo la segunda creatividad y poder de comunicación en la tercera son dotes organizativos y el cuarto el dominio de técnicas de trade marketing cuál es el propósito del trade marketing el objetivo principal del trade marketing es obtener más ventas aunque sea básicamente la propuesta principal de cada negocio hay muchos otros factores anteriores que deben abordarse adecuadamente en esa propuesta la exposición de la marca en los principales shoppers es el punto principal y el comienzo de un camino exitoso más que exponer productos a través de una variedad de canales es importante que estos puntos de ventas sean realmente los que tengan sentido para la estrategia de la compañía no es suficiente estar en muchos lugares pero se requiere un refinamiento de estos puntos de venta es precisamente por este detalle que cuando hablamos del propósito del trade marketing es necesario profundizar en lo que puedes ver a continuación como fortalecemos la marca fortalecer la marca es un trabajo común cuando se habla del marketing eso se extiende al trabajo de la relación con el público atención de calidad publicidad y acciones en las redes sociales porque vivimos en la era digital sin embargo quien produce debe asegurarse de que su mercancía sea visible al consumidor pero también con una imagen apropiada y destacada el trade marketing tiene prácticas que fortalecen la marca precisamente por una unión de factores básicos que creen una opinión específica sobre estos productos estos puntos en cuestión son presencia en los puntos de venta donde el público objetivo está buscando innovación en la relación con el mercadeo buena imposición en puntos de venta espacio compartido con otros compartidores y acciones destacadas dentro de los canales de distribución como supermercados centros comerciales entre otros qué ventajas obtenemos al aplicar trade marketing que existen ventajas muy concretas y fáciles de realizar al colocar a trade marketing como una estrategia importante esta práctica ha sido común en el mercado durante más de 20 años hasta el día de hoy sigue siendo fundamental para los productores incluso con el avance de lo digital a continuación obtengo una mejor comprensión de las ventajas clave que puede ofrecer la estrategia el primero más ventas el productor necesita llegar a un shopper con un producto que alcance un volumen de ventas interesante que genere capital de inversión producción y ganancias otro lado el punto de venta de sesión también necesita que los productos que él compra también tengan una salida interesante el trade marketing es la herramienta que genera esta ganancia por ambas partes la segunda mayor percepción de la audiencia el trabajo de campo tiene un resultado directo en la visibilidad que esta mercancía tiene para el público objetivo incluso si no conocen el producto la percepción es el primer paso para que a partir de ahí exista la posibilidad de considerar comprar esto sucede todo el tiempo desde un artículo recién lanzado hasta aquellos que ya han ocupado un espacio comercial durante años por último el dominio del mercado se espera que el dominio del mercado sea uno de los principales resultados de la aplicación de esta estrategia la idea es que una relación eficiente con un buen shopper una buena exposición del producto en los canales y acciones puntuales de marketing se obtenga un amplio dominio eso representa además de la presencia ser elegido con frecuencia en el momento de la decisión de compra una recomendación es identificar las necesidades de la distribución de los distribuidores para esto se necesita saber la preferencia y el gusto del consumidor o cliente y cuáles son los beneficios más importantes que estos aportan se concluye que para realizar un trade marketing de manera efectiva se debe involucrar con el distribuidor del producto e ir más allá de conocer sus necesidades antes de crear una relación con él y de esta manera generar un vínculo de confianza cumpliendo con sus objetivos de venta muchas gracias a todas las personas que pudieron visualizar nuestro vídeo y si te gustó no olvides darle like y suscribirte en el canal